Llega más, real, llega con su espíritu, más libre, como la querías tener todas las semanas en el podcast, de corazón a corazón, con Edmita Nazario, donde te entregará y hablará todo sobre la vida, todos los martes desde el 9 de marzo 7 y 30 pm por De Corazón a Corazón con Edmita Nazario.